Oiga, ¿sabes qué? Estaba cerrado cuando íbamos a aterrizar. Estaba bien, cerrado una vaina. Pero en un momento dado llegó y... ¿Se abrió? Pero nosotros estábamos preocupados. Está lloviendo. Está lloviendo. Está lloviendo muy duro arriba. Buenos días. Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? O agua o gasolina. ¿Cómo van? Pues decidimos improvisar por aquí una mesita para ahorrar tiempo. Porque el aire libre es que viene sobre el tiempo. Entonces decidimos adelantarnos. Muy bien. Muy bien. Tenemos que esperar para grabar un poco. Sí, pues aquí dicen ellos. ¿Podemos grabar? Pues sí, de aquí estamos esperando. De todas maneras, tiene humedad la cámara, hay que esperar. Hay que esperar. Aquí no es presente. Fotos, tome. Estos se botaron a la hora porque la vio claro, se empezó a ir ahí. Sí, así, así, así. ¿Cómo hacía? ¿Cómo hacía? ¿Cómo hacía? ¿Cómo hacía ese que di? Se patina. Se iba a patinar. Es que lo agarró mal, dicen aquí, claro. Ellos sí dijeron que le den la... Nosotros le dimos que ya. Sí, mejor dicho, no se salió, pero... No, bien. Pero si ya... Yo creo que ya te pone un nervioso, ¿verdad? Yo dije, yo prefiero no mirar, estaba mirando, y yo dije, es que estaba mirando, entonces uno va a frenar. Sí, y comenzaron a hacerse como a los lados, y comenzaron a decir, cogen la carretera, man. ¿Cierto? Sí, claro. ¿Donde sigan? ¿20 metros? No, ya nos vamos. Claro, porque es que agarró la pista y ya está. ¿Pero sale la carretera? No, pasa. Al hueco. Sí, al hueco. ¿Se fue a raza atrás por la parte de un avión o por la otra parte? Por la otra parte. Por la otra parte, por la parte de atrás. Y entonces, claro, además lo cogió en la mitad de la pista. Entonces, se cogió media pista. Es que yo... Y cuando aterrizó, además estaba mojada. Pero si empezó a frenar y el avión se fue, se fue, se fue, se fue, se fue. Sí, le fue, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue. Terrible. Sí, yo creo. Bueno, Manuel, aquí estamos. Bueno. Como dijimos en la campaña, lo importante era venir de verdad a hablar con ustedes. Como, como oído, conmigo las cosas están diciendo y haciendo. Como dijimos en la alcaldía. Y la verdad que soy un hombre para abrir y dije, hombre, lo importante es hablar, venir a hablar. Demostrar por parte nuestra la voluntad que tenemos de hacer la paz. Como amaneció. Por primera vez, a ver, en el Parlamento de Paz que presentamos, ustedes ya lo conocen. Hemos dicho que la paz tiene que hacerse también con justicia social, con inversión. Por eso la importancia de involucrar todo este proceso, el plan de desarrollo, en lo que es la inversión en las zonas más pobres y más olvidadas de este país, en las zonas más marginadas. Por eso creo que de la mano de, de si nos sentamos a negociar, de todas maneras tenemos que ir buscando esa inversión y ir haciendo esa inversión en los sectores más pobres y más olvidados de nuestro país. Y sobre todo, pues llegar a la paz social. Y por eso, claramente, estamos trabajando en este aspecto. La situación económica que nos da a este gobierno muy, va a ser muy, muy complicado. Pero por esa misma razón yo le he dado, por lo menos, a los funcionarios que ahora nos están colaborando nosotros. Decirles, hay que mirar todo el tema de negociación. Ahí es donde no podemos trabajar. Y claramente, lo primero que tenemos que hacer, lo que estamos viendo es combatir la corrupción. Para que los órganos del Estado digan que se han llevado más de 500 mil millones de pesos. Eso, los órganos del Estado. Eso es lo que puede pasar, ya hay billón de pesos. Y aquí no pasa nada. Pues ahí es donde tenemos que hacer esta primera y gran acto de acabar y perseguir a los corruptos. Por primera vez poner el plan de desarrollo en los próximos cuatro años. Y ese plan lo tenemos que presentar siempre en los días del gobierno. Hay, por lo menos, hay un elemento muy importante. Segundo, de la mano lo que también ustedes han dicho y lo que yo he leído y lo que podemos complementar. El tema es la erradicación de cultivo. Ahí hay plata. Hay mucha plata en el mundo. ¿Para erradicar los cultivos? No, dos cosas. Yo vería dos cosas. Ahora que lo venía pensando también. Uno, el tema ecológico. El tema ambiental, el tema de conservación. Lo que va a haber plata. Lo que yo he propuesto distinto, que es lo que hemos denominado ese plan Marshall, así como después de la Segunda Guerra Mundial. Lo que le estamos diciendo a los americanos es, oiga, señores. Ustedes tienen que invertir. Ustedes quieren acabar el consumo, tienen que invertir en esta forma. Creo que hoy, me estaban contando ayer, hoy el presidente de Cristo me ha hecho una campaña de marina de dos mil millones de dólares que se van a invertir en la felicidad. Para el tema de drogadicción. Dos mil millones de dólares que se van a meter. Pero es una importancia que tienen que por primera vez tienen el reconocimiento que ellos son parte del problema. Porque ellos son los que le están fumando o ellos son los que le están consumiendo. Entonces, ahí es un tema muy importante que hay que resaltar. Y parece que en la última reunión que hubo ahora en Nueva York, se creó un fondo de sentimiento en lo que ya me quedó la ley. Entonces, yo creo que hay que ver, como ustedes han dicho, que están en la disponibilidad de raíz de los cultivos. Ahí queda el plato importante. Y por eso es el plan Marshall, el tema de Naciones Unidas, el sistema de Naciones Unidas, que está interesado también en trabajar en el sistema. E inclusive, yo creo que los americanos están en el corte también a meter buena plata para este tema de erradicación. El tema, lo digo yo en el discurso, la erradicación de cultivos no se hace en el plato de la fuerza. Ahí tenemos que buscar un mecanismo totalmente distinto a eso. Entonces, ahí hay un tema también que es muy importante. Y tercero, cuarto, que también yo he venido pensando, es el tema de cómo y de qué manera vamos a invitar a los otros. Como si queramos llegar a la meta y nos decimos, ¿qué países vamos a invitar a los otros? Yo creo que es muy importante en eso hacer un acuerdo. Porque es que no es que yo diga como presidente de Colombia, no me invitemos a Francia, a Holanda y a la guerra. Entonces, ¿qué va a haber una concertación? ¿Por qué nos ponemos a pensar de verdad qué países serían países que podíamos comenzar desde ya? Si queremos invitar a Noruega, o si queremos invitar a España, o si queremos invitar a Francia, o si queremos invitar a Alemania. Cualquiera de estos países, los centroamericanos, invitamos Naciones Unidas. Yo creo que también es bueno que lo hablemos, que lo miremos, que lo compartamos. Incluso yo creo que es importante ahora empezar a hacer esos pasajes. Así es lo que ustedes están interesados. Pues aquí acá también las comunidades propiedades tienen muchos planes. Y yo creo que es importante también vincularlo a estos países. Y por sobre todo también yo creo que estos países van a jugar un papel muy importante. Con el tema de la seguridad, con el tema de las negociaciones, con todo el tema de buscar la paz. En fin, ahí va a haber, digamos, como lo digo, insisto, a las mesas negociaciones, algunas se pueden hacer aquí, otras se pueden hacer en otros lados. Yo claramente, ustedes me vieron incluido a la calidad, pero a lo menos con los mandos militares, yo les dije, mire, para que no la paz, yo creo que hay tres condiciones que son fundamentales. La primera, la discrecionalidad, esta cosa que están haciendo en los 40 personas, en los medios de comunicación, es una relación que pueda hacer la paz, uno haciendo la paz a través de los medios de comunicación, que qué se dijo, que no se dijo, que quien planteó, la paz, muchas veces, la discreción es fundamental. Creo que lo más importante, por último, también, yo creo que hay que hacer gestos a la comunidad internacional, que hay una voluntad en la paz. Eso es muy importante, que le vamos a ir al mundo, y ahí es la posibilidad. Yo creo que este encuentro es un encuentro histórico. Yo creo que este encuentro va a partir de la victoria de Colombia. La verdad es que yo creo que hoy la gente va a nuestra obrequía y hay una posibilidad. Yo creo que tenemos un compromiso con el país. Y tenemos esa responsabilidad con el país y aspiramos a que podamos hacerlo. Yo dije que mi compromiso era que hagan por todos los medios. Hacer la paz y vamos a buscarla, como dije, sin cartas marcadas, sin agendas, con obietas, y que podamos llegar a la indirección de qué vamos a hacer y convierte en qué manera formada. La política en que hay que sentarse, ¿quién es? Pues el Ministerio de Defensa, primero tiene que estar de acuerdo, el Ministerio de Educación, que el Ministerio de Transporte, que el Bienestar Familiar, qué es lo que tenemos y cómo tenemos, pero que sea una, no que sea que simplemente generar una burocracia, si no es que se volviera a generar comisionados, dos o diez, no, no importa, no. O lo que hizo San Pedro, ¿qué fue nombrar? Sesenta. No, sesenta, comisión de paz, un caso de que vinieron. Nunca, ¿no? Entonces, el Presidente estuvo estudiando el trabajo que se hizo a través del PNUD, donde se conformaba una serie de personas donde estuvo Álvaro ahí trabajando, donde estuvieron... Este trabajo del PNUD es bien interesante. Ustedes estuvieron, bueno, sí, todos estuvieron allá. Y ahí, por ejemplo, se habla del Plan de Desarrollo Federal, se habla de la participación de la comunidad internacional como facilitadores del proceso, y además se habla de una cosa que es fundamental, y es lo que el Presidente ha venido diciendo, es decir, no podemos seguir con las comisionitis o con la burocracia de la paz, es decir, coger un poco de tipos, ampliar los asueldos para que hagan la paz, y lo que hacen es de vengar. No, es una política de gobierno en la cual el Presidente de la República, con todos los ministerios, el del Interior para las cosas políticas, el de Hacienda para la economía, es fundamental. Sí, que sea política, que sea una política y que el país no vea así. Y por eso yo creo que, y así los generadores de opinión en todo el mundo, lo han captado la importancia del Plan de Desarrollo, de jugar, llámame una cierta de comillas, con el Plan de Desarrollo también. Incluso, lo que digo yo, antes, si no se dio la negociación en un mes, dos meses, lo que sea, pero sí empezar a proyectar para los próximos cuatro años, una política. Bueno, a ver, estamos trabajando la posibilidad de la entrevista a partir de la campaña que se relaciona con el país con el crecimiento de ambos candidatos. El que resulte ganador en el Presidente de la República va a entregarse con el Estado en armas o despeja los cinco municipios. Bueno, pues nosotros hemos planteado esto. Como fue una oferta en la campaña electoral, pues el doctor Leiva nos decía nosotros, bueno, es que no solo la oferta, sino que es que antes del despegue, el señor Presidente quiere ir a hablar. Entonces, bueno, con mucho gusto lo atendemos porque ya es el Presidente de la República. Y perfectamente no tenemos ninguna complicación, eso lo podemos recordar. Bien, entonces de esta reunión que se desprende. Primero un encuentro que es muy interesante, porque en la historia de este país hasta ahora puede decirse, se puede decir y afirmar que es un primer caso que acontece en este país. Eso crea unas condiciones muy favorables, porque el hecho de que un Presidente de la República llegue al lugar donde se encuentran las guerrillas, sin guardias y sin todas las escoltas que le necesita para ver el Presidente de la República, eso demuestra que hay confianza de ambas partes. Que el Presidente tiene confianza en nosotros y nosotros tenemos confianza también en el Presidente. Ese es un buen comienzo. Bien. Ahora, con respecto a la posibilidad de conseguir ayudas económicas para erradicar los cultivos de la coca, nosotros hace mucho tiempo venimos diciendo que el método para combatir, que erradicar los cultivos de la coca y terminar con esto es con grandes inversiones. Pero no inversiones para conseguirlas, como nos ha pasado en otros gobiernos, en aviones, en otros aparatos, para combatirlas. Y cuando las gentes acosadas por la pobreza, por las necesidades, tienen que salir a manifestar, entonces les arman tamaño enredo, a sus líderes los meten a la cárcel y los indican de todo lo que tienen. Entonces, por la fuerza nosotros creemos que eso se puede saltar, que no sea por la fuerza buscando otros mecanismos distintos. Como digo, yo decía en la campaña que no necesitamos helicópteros para fumigar en los tractores para errar. Para errar. Entonces nosotros creemos, como nosotros habitamos en muchas de esas áreas, entonces nosotros pensamos que, hablando descarnadamente con los pobladores de esas regiones, planteando la necesidad de hacer el cambio sobre la base de que el Estado, o países amigos, o un fondo yo no sé de dónde, se comprometa a mejorar las condiciones de vida de esta gente. Y así decimos nosotros. Si llevamos un equipo de agrónomos a un determinado territorio donde se cultiva la coca, que nos digan los agrónomos allí, ¿qué se puede producir? Bueno, pues entonces vamos a comenzar allí a trabajar sobre esa base. Y entonces habrá que conseguir un crédito para que esta gente, a medida que vaya produciendo, también vaya acabando con la coca. Entonces nosotros pensamos que el cultivo de la coca es solucionable. Y que en lugar de coger a la gente, meterlas a la cárcel, y dejar ese resto de familias, el padre en la cárcel, y el resto de hijos por ahí aguantando hambre, pues eso se puede producir de esa manera. No, además en eso, Manuel, y yo creo que es importante también ahí decirlo, y eso es clave. Yo digo que la paz también hay que privatizarla. En eso es lo que usted dice. Porque nosotros simplemente si vamos a hacer la paz, no podemos decir que vamos a buscar reinsertar a unos hombres a la sociedad. ¿Y qué van a hacer? El tema, ¿cómo vamos a hacer para que esta gente viva? Entonces yo digo, que buena parte inclusive es la experiencia en el mundo. Así o eso. Es decir, uno lo que tiene que hacer es conseguir un fondo importante. Para lo que usted dice, ¿quién me garantiza a mí? Yo aquí tengo plata para montar una agroindustria, para montar una ganadería, para montar una copera, y va a la interés. ¿Quién me garantiza y cómo? ¿Y de qué manera me van a garantizar ustedes el empleo? Entonces, hombres que vengan aquí y dicen, mire, yo voy a montar una ganadería en tal sitio. Necesito que me presten tantos millones de pesos. A 20 años, interés bajo. Y yo le garantizo, hacemos cooperativas que se metan de socio para generar una lechería, por decir, cualquier cosa. Entonces, que se subsidie la gente que está trabajando, que tengan cómo comer mientras que están montando un proyecto, que tengan cómo alimentarse, y que se conviertan verdaderamente en unos socios, en unos socios reales de empresas que en el empleo sean rentables, que se pueden hacer mucho. Es una ganadería, o algo el sector industrial. La Palma Mexicana, que venía a Colombia, es competitivo, pero es un producto que solo después de 5 años comienza a generar recursos. En fin, pero hay que buscar plata. Habla la gente. Hemos entendido, el sector privado ha dicho que están dispuestos a poner tierra, ¿cierto? Estamos dispuestos a aportar tierra. ¿Listo? Los grupos financieros, creo que uno de ellos me dijo, no, pero ¿cómo así que estoy? Dijeron que están dispuestos a poner plata y sus utilidades, ¿cierto? Pero vamos a tener una base. Pero todo esto tenemos que buscar un gran fondo, que puede ser las Naciones Unidas que ellos unieron. Porque aquí hay que partir de la base y cuidar el ambiente de negocio. Y el mundo está pagando por eso. El mundo paga inmensas cantidades de dinero. Después de la cumbre de Kioto, que ahora para hacer un análisis, y un segumiento a la cumbre de Río, dijeron, país que cuide el ambiente, le vamos a pagar. Y uno no se da cuenta aquí, cuando uno va a Europa, cuando uno va al Asia, esa gente en su mente tiene el problema porque están devastando el Amazonas, que está pasando en el Chocó. Es una gente que ha dicho, a esa gente hay que pagarle, hay que ayudarle. Es que al villacabo, si vemos el Amazonas, produce el 60% de lo que dicen en el mundo. Lo que respiran ellos, se lo estamos produciendo a otros. Ellos están dispuestos a poner. Entonces hay que generar esa conciencia. ¿De qué es el negocio? ¿De qué es el negocio? ¿De qué es el negocio? Ah, claro. Exacto. Eso es verdad lo que yo estaba preguntándole ahora. ¿Es verdad? Sí. A ver qué más el que nos sale. Sí, claro. Es verdad. ¿Cuál es la deuda? Lo que dicen ustedes, acá no dejan cazar, cuidan fauna, cuidan flora, cuidan ríos. Claro, claro. Sí, claro. Aquí, aquí en este llano, y allí por esas áreas de luzada, el que, el que, el que baje un venado, le meten una multa de 500 mil pesos por un venado. Por una pava 100 mil, y por un, y por uno de los animalitos que ya montan los piscos del monche, 200 mil y así. Y si una danta, un millón de pesos. Bueno, y eso, eso está calando. Y aquí en el llano, la verdad es que la cacería no se tiene que tener. Los descumbres, sobre, sobre las aguas, todo eso lo hemos ido controlando. Incluso, para traerle a cuento, los venezolanos, les gustó mucho nuestro proyecto, nos dijeron que les ayudáramos allá, porque ellos también, también son reídos allá, por los lados de la frontera. Entonces, bueno, cojámonos ya, claro, y comenzamos a trabajar, porque el proyecto nuestro, sea largo plazo, también en el sentido, de cuidar, de dar las, 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 las aguas, en estas áreas, las, 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 las maderas, que se, que no, no las exploten de tal manera, que después no encontramos un palito para hacer una casa, no, nada. No hay reformistación. Y no hay nada. Y incluso aquí hay, aquí hay la consigna, de que el señor que tumba, un palo para cortarlo, tiene que sembrar tres palitos, ahí mismo. Y entonces eso está aquí. Aquí hay semilleros, y la gente está sembrando los árboles, para mantener la que va cortando. Entonces, nosotros, y nosotros estamos en el tiempo, en el proyecto. Quiere decir que, que por ahí, hay ya un, un avance. Y nosotros sustentamos eso como política, eso nos puede dar un buen resultado. Porque, y va a ser una política nuestra, porque además, porque hay mucha plata. Yo hablando, por otro día, con el canciller alemán, con el señor Kohl, ellos están interesados en meterle plata a esto. Hay plata en la comunidad. Y ese es un mecanismo para comenzar a ver. Es que simplemente, mire, miremos un país como Costa Rica, que se dedicó al ecoturismo. Y hoy en día, es el primer ingreso que tiene en el país. Hoy, la gente paga más, venirse a un hotel aquí, a ver pájaros, que aclaran en un hotel en la mitad de París, o en la mitad de Nueva York. Pagan más caro, un hotel turístico, de ecoturismo, que un hotel en cualquier ciudad importante. Sí. Vamos a aprovechar, no sé, teniendo las mayores riquezas. En todo el país, no solamente las playas, tenemos toda la riqueza, para que la gente pueda, verdaderamente, hagan lo que quieran. Lo que quieran. Eso es un tema. Bueno, tenemos que localizar esas fuentes para determinados planes que habrá que desarrollar en el futuro. Sí, puede hacer. Para ayudar a financiar ese proyecto. Es el proyecto que está muy importante. Bueno, eso en cuanto a, a mí me parece que a medida que vamos, vamos progresando, a medida que vamos sacando proyectos adelante, porque uno, nosotros hemos pensado que no es fácil que todo salga de un solo, en un solo día. Entonces, como tenemos pendiente lo de una mesa de diálogos. Bueno, entonces, hoy agotamos, por decir algo, el tema, por decir, de la coca, ¿cierto? Bueno, entonces, agotado el tema de la coca, a ver, ¿cuánto, cuánto va a ser lo que vamos a inyectir en esto de la coca? Para saber, cómo va a ser, y quiénes se van a encargar de eso, y cómo, y cómo va a comenzar ese proyecto, y de qué manera, para poder ir tratando. Bueno, otro, el del medio ambiente, ¿cómo, cuándo, y de qué manera? Entonces, vamos por partes, para no ponernos a, de pronto no nos cansemos por ahí de camino. Bueno, muy bien. Y así por el estilo, como hay tantas cosas de hablar en la mesa, y seguramente van saliendo conclusiones en cada una de las conversaciones, puede que habrá temas que se demoren 8 o 10 días, o no lo demoren, pero hay que ir evacuando uno por uno, en esas condiciones consideramos nosotros que se va a ir dando el proceso en nuestra parte. Bueno, ahora, para ese proceso, aunque aparece un condicionamiento, con base en la experiencia que nosotros tenemos, lo primero que necesitamos es el despeje de los cinco municipios. Bien. Lo segundo, el desmonte del paramilitarismo, porque nosotros nos ha traído muy malos resultados en todas las otras etapas, y nos han, mejor dicho, ¿qué no nos ha pasado con el paramilitarismo? Yo por ahí, en comentarios que he hecho, hombre, el paramilitarismo es un fenómeno que se ha opuesto a la política de paz. cuando el doctor Belisario Betancourt ya estábamos en camino de dar otros pasos, con base en los acuerdos que hicimos con él, apareció la llamada Brigada 20 de inteligencia, apareció que creó unos mecanismos de ajustización para guerrilleros, colaboradores y simpatrizantes para que tan pronto se desmovilizaran a sesionarlos. De estos señores nosotros recogimos como unos 10 que habían llegado a la zona e incluso habían unos infiltrados adentro y se los presentamos a la Comisión de Paz. Mire, estos señores vienen con esta misión a hacer trabajos de orden interno aquí en la guerrilla, a descomponer, a asesinar a los jefes y por diaparte se han creado mecanismos para asesinar cuando se desplacen a las ciudades o en pequeños caseríos a asesinarlos. Les comprobamos a la Comisión de Paz y bueno, entonces estuvieron conversando con ellos y a lo último nos despacharon era que parece que esos tipos sí habían estado por allá pero que ahora no están confirmativos que tal vez eran fumadores de marihuana y bueno, entonces quedan de las cosas de la paz. Bueno, entonces, eso ha sido un problema desde hace mucho tiempo. Incluso si se toma históricamente uno se pone a ver desde el inicio incluso desde la lucha partidista desde la lucha partidista uno encuentra que desde esa época pistolearon una serie de gente entonces es uno de los obstáculos muy grandes para comenzar a dar ese paso. Entonces nosotros dijimos el proceso no debe estar condicionado pero tenemos que arrancar de unas primeras garantías que es un despeje para nosotros poder llegar allí tranquilos a hablar a recibir las comisiones a hablar con todo el que quiera hablar con nosotros y un segundo tema es el desmonte del paramilitarismo que nosotros en nuestra opinión aquí para todos pensamos el despeje de cinco municipios lo puede ordenar en el momento que el señor presidente lo crea se me retiran bueno muy bien y el desmonte del paramilitarismo cuando allí tenemos oficiales y suboficiales incluso hasta generales metidos en eso y Carlos Castaño ese es un fenómeno que el señor presidente de la república le va a hacer no sé cómo se le hacederá cómo se le hacederá idear para que realmente demos ese paso para garantizar que día en adelante lo que sigue es la prosperidad el proceso comenzó por buen camino ese ha sido uno de los temas que hemos planteado no desde ahora incluso al mismo Santer por varias veces le hemos dicho pero no no ha sido posible en todos los comunicados en todos los documentos en todas nuestras manifestaciones eso lo hemos planteado y no cada vez es más entonces vea el ejemplo ¿por qué tenemos ¿por qué nos da nosotros los temores? primero tomando el pasado y de luego con el doctor Belisario Betancur entonces la brigada 20 bueno ¿en qué termina la brigada 20 hoy? que la brigada 20 pues la localizaron que está haciendo de todo menos cosas buenas menos cosas buenas bueno entonces ¿qué acontece con eso? después con el señor con el señor con el señor ¿cómo es que se llama? Virgilio Barco entonces en el gobierno del señor Virgilio Barco aparecen entonces las famosas autodefensas que el mismo ministro que era que era Gaviria tuvo que reconocer que eran 150 bueno ¿y qué problemas nos hemos armado ya y para acá con esta gente? ¿para qué son las autodefensas? pues para asesinar a la gente desarmada los que dicen que son simpatizantes que son amigos y que no sé qué es para eso pero ellos no llegan propiamente a la zona a enfrentarse con la guerrilla es para justiciar asesinar a los entonces nosotros consideramos que es uno de los obstáculos grandes a tener el señor presidente con esto del paramilitarismo pero vamos a ver tiene un equipo de colaboradores grandes tiene buenos consejeros y eso tiene que terminarse porque eso es imposible que han dado muestras que pueden ser importantes pero yo siempre claro dije bueno primero vamos a centrarnos en ustedes pero yo creo que hay muestras por lo menos las declaraciones que leímos de Castaño ahí hay muestras que pueden que pueden ser positivas y lógicamente y el presidente dijo con claridad que ellos no estarán en la misma negociación sino que a través de los instrumentos del Estado fijarán las condiciones para que ellos se sometan a la ley se sometan a incluso nosotros por ahí en una conferencia tal vez esa la hice y eso fui yo mismo les dije hombre los paramilitares están planteando un tema supremamente serio oponiéndose a una política de paz de un próximo presidente que si la guerrilla no se sienta y que ellos también necesitan que se les demos reconocimiento se les dé un reconocimiento político ¿por qué? si ellos no tienen una causa ellos lo que están es apoyando otra cosa muy distinta no hay causa entonces eso tiene sus complicaciones entonces son los dos temas decimos despeje que nos parece fácil no nos parece cosa del otro mundo y el otro si tiene sus complicaciones en nuestra opinión tiene complicaciones bueno pero vamos a manejarlo hay que manejarlo bueno muy bien a partir de ese momento decimos bueno entran las verificaciones de los sitios y verificado entraron ya en materia de las comisiones la comisión oficial del gobierno y la comisión oficial del señor presidente para sentarse en la mesa a ver qué sale día y en adelante esa es la idea que nosotros tenemos para dar un comienzo ya propiamente en la mesa bueno nosotros tenemos inclusive nuestro emisario ya nombrado para para esa primera mesa bueno y si el señor presidente para la instalación de la mesa va a hacer presencia ese día yo también hago presencia ese día y dejamos las mesas instaladas y de ahí en adelante corren por cuenta de las comisiones para que comiencen eso a deliberar y nos vayan comunicando sus resultados de parte y parte a ver cuáles progresos vamos obteniendo en materia económica en los cambios en la reforma en las soluciones de todo lo que necesitamos que solucione este país ese es más o menos el criterio que tenemos nosotros con respecto a la y países amigos ¿creen ustedes que quieren invitar o cómo de alguna reflexión de este tema de esta mesa a mí los países amigos me parecen que es muy importante vincularlos como facilitadores del proceso por dos aspectos el primero por la captación de fondos que pueden obtener para todo esto que se va a venir hablando y el segundo porque a mí me parece que la presencia de países amigos frente a los comunitarios es fundamental porque ellos van a estar entre otras cosas en conocimiento mundial de que si ellos llegan a violar toda la construcción evidentemente en esos dos aspectos como observadores porque es que no nos podemos solamente limitar lo que nos ha pasado a la vez pasada y es que en el plano interno no se crean los autodefensos no se crean los programas no sean mecanismos alternos si hay observadores internacionales en el proceso me parece que a nivel mundial ellos no lo atraen porque es que no quedan malas de los colombianos se quedan malas del mundo no, pero ambas también se convierten en facilitadores ustedes también bueno eso es lo importante bueno, bien hagamos una cosa este tema lo podemos dejar para verlo porque dentro del marco de la línea que nosotros tenemos para la mesa de conversaciones lo que hemos pensado es que nosotros en ese sentido vamos a tener una cierta independencia para que después no nos cobren favores porque es que esos favores son pregados siempre que nosotros tenemos un criterio de que que si nosotros nos enredamos aquí en un problema desde hace muchos años entre unos y otros por la causa que sea no cierto de resolver pensamos que lo debemos resolver nosotros que lo debemos resolver nosotros entonces ese sería un tema de hacer todo un intercambio con el resto del secretariado a ver que opiniones tienen para mirarlo ustedes si intercambiar un intercambio y decir bueno hay esta propuesta y por esto y en estas condiciones que lo que sea porque yo en eso he dicho mire yo no voy a poner en imaginarles coger 5 países o 1 o 10 mientras que no hable con usted si eso se puede quedar quieto perfecto ahora en lo que si no nos podemos quedar quietos es en que hay que seguir buscando los fondos para lograr combatir esto del narcotráfico eso es una cosa ¿pero ustedes con los americanos han hablado? no no hemos hablado y que podían mejor dicho pidieron pruebas cuando nosotros decimos que acá está interviniendo la DEA y que están interviniendo las fuerzas armadas directamente y están interviniendo pilotos norteamericanos entonces nos pidieron que por qué no les pasábamos unas grabaciones para ellos hacer el análisis de lo que decían los pilotos hombre desafortunadamente no hemos hecho ese tipo de grabación por ahí alguien que de pronto puede interpretarnos dice cosas pero así propiamente las grabaciones que digan mire señores mire aquí está la prueba de que ahí están interviniendo en los asuntos internos nuestros pilotos norteamericanos o están asesorando a los nuestros desde tal base eso sí lo están haciendo entonces no tenemos prueba de de las de las grabaciones pero uno sabe que están interviniendo entonces decimos esperemos un poquito a ver cómo vamos solucionando el problema ahora a mí me parece muy importante que en esta entrevista se tenga en cuenta este fenómeno porque es que toda una vida hemos vivido toda una vida no desde hace un tiempo para acá y más que todo desde desde Sanfer hemos venido recibiendo el calificativo de narcoguerrilleros bueno entonces eso tiene su complicación en política internacional pero nadie nos puede aprobar nosotros que somos que comerciamos que consumimos que cultivamos nadie nos va a probar porque nosotros no lo hacemos que vivamos en zonas y que la guerrilla se ha desarrollado en zonas donde hay coca y que lleguen allí los aviones a bombardear y a metrallar y nos encuentran nosotros y los nuestros tengan cada respuesta eso es una cosa muy diferente eso es otra cosa muy diferente entonces ellos han querido sumar ese fenómeno es lo mismo que la carreta que ya han inventado acabando con la coca se acaba la manera de financiarse la guerrilla y que de esa manera si nos pueden combatir siempre pensando en las armas bueno y porque no encontramos una salida de que la coca se acabe sin necesidad de tomar ese pretexto hay que buscarla entonces ese es uno de los fenómenos que se ha presentado con nosotros entonces como nosotros los señores norteamericanos escuchan a nuestros adversarios pero a nosotros no nos han escuchado entonces como hacemos para que le hagan el tema entonces tenemos que aclararlo ahora a través de diálogos la FARC siempre ha estado dispuesta no sé de qué conferencia ustedes están dispuestos a buscar la redacción de los cultivos la octava la octava fue el último punto de la plataforma de la plataforma ustedes se dan cuenta que incluso de todas las entrevistas internacionales que yo he dado esto está todo dicho mire señores nadie le ha parábolas nadie le ha puesto atención a un punto que la FARC directamente se han comprometido en la redacción de cultivos y ellos dieron cómo así ellos revisen pero ya está yo lo tengo necesito documentos porque ahí lo que hay que decir mire aquí hay esa es una prueba muy importante y yo lo he venido insistiendo y reiterando mire ahí hay un hecho muy importante que nadie le ha parado atención entonces ahí yo creo que hay un elemento muy importante para comenzar a trabajar mezclando esos dos temas porque la droga también yo la estoy uniendo por fuera primero que la droga lo que estamos viendo es resolver un problema social pero segundo el tema ecológico también yo les he dicho a los americanos y yo les dije allá en Estados Unidos ustedes no han caído en cuenta y se les dije a los europeos ¿dónde están localizados los laboratorios? en las zonas selváticas ¿dónde están localizados los laboratorios? o bien en el Amazonas brasileño tenemos cerca en el Amazonas nuestro tenemos en las zonas selváticas nuestras hay laboratorios ustedes se dan cuenta primero la tala el daño ecológico que está pasando segundo los precursores ¿a dónde están yendo los químicos? ¿a dónde votan los químicos? a los ríos y los ríos van contaminando nuestras tierras van contaminando entonces por eso ese tema es muy importante y si nosotros logramos comenzar a implementar alguna política de erradicación eso es muy importante para comenzar a conseguir respuesta en ese tema vamos a trabajar yo quiero convertir en ese tema un tema internacional porque creo que es decir frente a las difíciles situaciones económicas que nos deje este gobierno yo creo que los pocos sitios donde vamos a conseguir plata va a ser de cooperación internacional y donde nosotros les demostremos que hay ese propósito vamos a conseguir porque es que Colombia tiene el 10% de la biodiversidad del mundo 10% la única en el mundo las dos selvas hómedas más grandes del mundo es el Chocó y es en Indonesia y resulta que en el Chocó todavía es en el Chocó y en Indonesia es la única parte que todavía se está generando nuevas especies y eso el mundo hoy lo valora para la solución del problema médico mire lo que se puede lograr ahí que la gente no se da cuenta de que el ambiente cual es el ambiente es negocio hay que buscar ese material ahí hay un tema muy importante y sobre todo demostrar un punto para lo que usted viene planteando que es muy importante cuando usted le dicen es que es una narco guerrilla y usted dice mire es que no hace 5 años en esta comunicación nuestra en estas conclusiones de nuestra última conferencia o no sé si fue la última en la octava conferencia casi desde más antes casi desde más antes pero en la tabla ya le reavirmó en concreto en concreto y en concreto como uno de los puntos se venía planteando antes pero en esa queda bueno escrito y queda conseguida ¿qué es lo que le ha ido haciendo con la gente? llamar por ejemplo un campesino que cultiva 10 hectáreas y decirle hombre suspéndalo de dos y siembre platanito y yuca y caña de lo que sirva para comer y vaya pero si no lo presiona ¿qué pasa? si vienen los los jefes de la droga ¿qué hacen? los que les compran ¿qué hacen ellos? ¿no los amedrentan? pregunto yo pregunto ¿qué pasa? ¿usted por qué bajó? ¿usted por qué? no creo que no porque porque es que eso tiene su propia dinámica porque si la gente se le soluciona sus problemas de orden económico se soluciona todos esos problemas pues la gente no tiene necesidad de ponerse a producir la coca porque lo produce tiene su sustento de otra manera ¿va qué lo produce? bueno y si también hacemos la campaña para que los consumidores también comiencen a ir si comiencen a ir mermando esa producción por eso que nosotros no podemos compartir que a nosotros nos mandan las bombas nos echan la ametralladora nos joden y nos hacen de todo mientras que los grandes consumidores están allá en las potencias y entonces son los responsables porque mientras un artículo tenga mercado pues claro y cuesta más que el café más que la yuca más que el plátano pues la gente se inclina por eso por eso hoy yo quiero hacer una reacción a la que dice el derecho de que ellos estén metiendo 12 millones de dólares a eso no, pero es el reconocimiento que ellos tienen en la mitad si, claro ellos tienen el problema entonces es un momento bueno ese fenómeno es así bueno ahora nosotros tenemos pruebas desde la octava y para y un día de estos de pronto por ahí por mirar cómo son las cosas les voy a contar así brevemente donde nos sacó a nosotros el señor Gaviria que entre otras cosas el señor Gaviria mantiene mantenemos nosotros una tunita con él un poco región donde nos donde nos atacó nos atacó Gaviria que es una región del meta que es se llama el duda en esa región no había ninguna clase de cultivo después de que nosotros nos retiramos entonces comenzó así a sembrar comenzaron a sembrar y como ya ha sido una región que estaba por había recibido la influencia de nosotros por mucho tiempo entonces cuando nos dimos cuenta habían cultivos a diestra y siniestra de Diamopola bueno llamamos a la gente yo tengo las cartas yo tengo las cartas oiga mis queridos estas son regiones que nosotros las conocemos donde se pusieran el frijol la arveja el ganado aves y cerdos para el mercado porque hoy tienen que hacer esto la gente antes no se murió de hambre y ahora porque haciéndose esa clase de cultivo tenemos en los documentos de mano las cartas que le enviamos a la gente de esas regiones para que no cultivaran y que con los de la coca hacemos la misma cosa vayan mermando ese cultivo lo que pasa es que como no hay plata de ser hombre a cambio de eso hagan una casa busquen a ver como hacemos un puente buscar un mercadeo produzcan algo que sirva no, no hay entonces tampoco hacer un trabajo con las unidades difíciles por eso decía la campaña que empleo es el nuevo nombre de la paz no, porque si no es imposible eso no en ningún país la paz en desarrollo no es paz no es paz es que yo me recuerdo mire Marol yo fui a ahora en estos cuatro años que yo me dediqué a hacer una campaña una academia de liderazgo con Naciones Unidas y me tocó ir a Palestina pues a Gaza abrí un día y yo le decía este tipo no va a poder tener la paz cuando tiene el 85% de desempleo ¿cómo puedo hacer una paz ese tipo? con el 85% de desempleo y se volcó todo el mundo a decir hay que generar el empleo hay que tender la mano hay que darle recursos y no se le vuelve a prender eso el 85% de desempleo nadie puede hacer la paz nadie muy bien casi es desarrollo pero fíjense en eso yo creo que a ver lo de las Naciones Unidas que ustedes estuvieron allá actuando ese es el resultado yo creo que el resultado importante de ese ejercicio que hicieron ustedes con el PNUD mire que hay ahorita en este momento para la paz según tengo entendido yo apenas me estoy enterando lo primero el fondo del Banco Interamericano de Desarrollo creo que son 120 millones de dólares que en este momento tiene el Banco Interamericano de Desarrollo ese fondo creo que lo va a manejar por ahora por lo tanto creo que está Augusto Ramírez asesorando al banco pero hay 120 millones de dólares yo tengo que ver ese fondo segundo el Banco Mundial está muy interesado en dar plata para este tipo de dinero ayer tuve antes de ayer Manuel tuve una reunión con el hombre que maneja el Banco Mundial para esta zona para Colombia para Venezuela y Ecuador y Colombia estos tres países que manejan queremos hacer una conferencia de muy alto nivel sobre el tema de la paz queremos traer al secretario de las Naciones Unidas queremos traer a los ingleses con la paz con la paz de Irlanda ahora la alta condición de derechos humanos que quiere venir y buscar hacer una cumbre de muy alto nivel donde ahí por ejemplo se podrían llevar propuestas de ustedes para hacer propuestas como estas de las que estamos ¿cierto? eso sería muy importante eso del Banco Mundial es muy importante porque es propuesta de Irlanda meterse a la paz propuesta de Irlanda Manuel no es propuesta de Niquela que ha venido de ellos son los que están interesados pero por qué no hacemos una gran conferencia y estamos planteando hacer esa conferencia más o menos en el mes de octubre pero bueno si nosotros logramos traer al secretario de Naciones Unidas y hay un fondo este fondo que le digo yo es que yo no yo no he podido ver las conclusiones de esta cumbre de Nueva York que dicen que es un fondo de 500 millones de dólares para este tema y todo el tema ecológico para el tema de generación de empleo de sustitución de cultivos pero no como se estaba planteando sino buscar un mecanismo alternativo que hay que mirar entonces ahí yo creo que se pueden conseguir unos recursos y eso sin mover temas de la comunidad internacional porque es que Manuel lo que usted plantea mire lo importante es que cuando usted revisa la Unión Europea cuando uno revisa los japoneses los japoneses y ellos tienen una cantidad de plata pero es que nadie les presenta proyectos entonces si usted dice mire queremos hacer un proyecto de piscicultura en tal sitio eso me haría tanta plata eso es presentar proyectos en modo la plata que Colombia ha perdido de Colombia ha perdido de cooperación internacional porque además por ejemplo España es el 1% el 1.5% del producto interno que tienen que gastar en cooperación internacional tienen que gastarlo y resulta que nadie les pide la plata y si no le pide la plata se pierde bueno entonces ahora que el señor le deja un estado de crisis absoluto en lo económico y en lo social y en lo social cierto 15% no hay vivienda no hay plata en el banco no hay reservas de plata en el banco eso es el estado en que se va a recibir la presidencia o va a recibir el presidente y yo creo que el presidente tiene que hacer ese corte de cuentas de cuentas lo vamos a hacer y ustedes se han dado cuenta en los dos temas que son más importantes del país en este momento pero por eso ahí Manuel yo estaba hablando al comienzo de la conversación una cosa que es muy importante a pesar que existe este problema no podemos destruir la inversión de los recortes que no le salió porque el ajuste tiene que ser duro por el único que no puede destruir la verdad que es el juego entonces tenemos que buscar todos los mecanismos que nos permitan como digo yo acabar junto el gasto central primero acabar con la corrupción primero es lo primero que tenemos es lo que dicen ellos imagínense lo que no se ha descubierto todavía lo que están llevando ahora yo se lo decía a alguien otro día es que yo la campaña presidencial en todos los pueblos de este país se robaron 130 mil de Caprecom se robaron 50 mil de Nilurbe se llevaron 12 mil de los que conocemos y nunca y nadie nunca nos dijo a nosotros que no a mí nadie nadie entonces esto es increíble ni siquiera salieron a defenderse no no ni siquiera porque yo en todos los pueblos de Colombia dije eso pero lo que es más grave y yo en esto voy a armar y tenemos que armar yo no sé ustedes se dieron puente en la campaña que nosotros demandamos por inconstitucional una ley que acabó con la comisión nacional con la comisión ciudadana contra la corrupción eso es muy importante porque en el estatuto contra la corrupción que yo presenté en el congreso en el estatuto está la comisión nacional ciudadana eso que significa es en la participación de la ciudadanía en la lucha contra la corrupción porque nada hacemos teniendo claro aquí hay corrupto y corruptor como digo yo ese matrimonio tenemos que romperlo porque si hay un funcionario corrupto es porque alguien lo corrompió alguien le pagó y eso es el sector privado y que la responsabilidad es igual pero y en muchas pero en muchas oportunidades el que tiene posibilidad de denunciar quién es el ciudadano común y corriente o ante una comisión por eso la importancia es revivir la comisión y claramente hay que meter a la procuraduría a la fiscalía de la contraloría y al gobierno porque lo único que este país no puede aceptar lo único es que se hayan robado esta plata y estos sigan caminando por tranquilos por los países porque así no puede ser el país no quiere más eso mire el país votó contra votó contra el país quiere un cambio fundamental en eso y el otro tema es la paz esos son otros temas y por eso yo también lo he dicho en la paz en la paz señores no hay que generarse falsas expectativas esto es un proceso largo esto es un proceso a largo plazo ustedes lo vieron la paz no se hace de un día para otro hay que ser muy discreto esto hay que construirla entre todos hay que ser muy discreto muy serios y muy responsables y eso el tema fundamental después de resolver algunos el tema fundamental es la paz porque con paz hay desarrollo hay de todo un poquito se puede se puede solucionar muchas cosas pero un país en una confrontación como la que nos venimos encarando en los últimos tiempos toda la inversión que hay que hacer en el desarrollo en los planes en los planes de beneficio social todo se va yendo ahí lentamente para el destino de la guerra eso es lo que va pasando en este país uno se pone a ver ya estos sueldos desorbitados de los contraguerrillas que ya van para cerca de 400 mil entonces casi andan ya por ahí en ese democerado profesional si democerado profesional es mucho el capital que está invirtiendo en ellos es mucho en la guerra de eso los gastos están desorbitados en movimientos de esas mismas propias bueno y uno dice bueno y este país hasta cuándo existe el tema fundamental es que nosotros hemos hecho unos cálculos pensamos que no nos vayan no nos van a fallar llevamos tres gobiernos de carácter liberal en estos tres gobiernos la verdad es que ellos han experimentado todo género de leyes mecanismos creación de brigadas contraguerrillas nuevos aparatos aéreos helicópteros inteligencia satelital bueno de todo y no han logrado el objetivo discretamente la guerrilla uno dice será que un próximo gobierno va a seguir por ese camino no tiene lógica 12 años son suficientes para ver cómo arreglamos este problema porque ya esa no puede ser la experiencia ya se ve que quien la que sale derrotada es la guerra esa es la que tiene que salir derrotada porque ya está aprobado es muy sencillo ver eso desde 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 en el parlamento que han aprobado leyes de las para crear las con vivir cómo se aumentan los presupuestos cómo se crean nuevas brigadas cómo hay zonas especiales de orden público cómo hay restricción de de mercados en municipios en muchas zonas controles en carreteras para llegar a los habitantes el que se les indica se le lleva a la cárcel se le condena por hasta sin pruebas bueno todo género de 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 leyes represivas contra un pueblo uno dice será que un próximo gobierno va a seguir por el mismo camino si si va a seguir por el mismo camino eso no va a tener lógica entonces nosotros pensamos hay que producir el cambio y en eso hemos dicho nosotros el nuevo gobierno debe de producir un cambio para que esta situación mejore porque hasta cuándo va a abrir este país así doctor Manuel que es lo que estamos haciendo eso fue lo que le dijimos al país y por eso yo le dije mire yo cumplo mi palabra vamos a lo mismo y personalmente yo voy a liderar el proceso no solamente significa como lo estamos haciendo hoy de venir aquí a hablar con ustedes sino como le dije eso es una política eso no es simplemente generar una burocracia para que 10 tipos crean que son los que van a manejar la paz personalmente aquí todos los temas que estamos hablando los ministerios que van a tener que verse pero por sobre todo porque nosotros podemos involucrar los ministerios pero lo más importante es cómo podemos marchar el plan de desarrollo que eso es lo más importante que mientras inclusive Manuel mientras que se va a surtir todo este proceso algo tenemos que ir haciendo porque tampoco podemos esperar si vamos a morar uno o dos años no desde ya tenemos que comenzar ya a detectar y a implementar todas estas cosas para ir solucionando buena parte del problema que el resto sea complemento o implementación de una serie de planes y de problemas nosotros asumimos el 7 de agosto ¿cómo podemos entonces ponernos a marchar nosotros para llegar a eso como yo lo dije primero el despeje o las zonas de distensión como lo llaman la ley es legal yo lo dije es legal además la distensión como yo he dicho lo que se trata es de garantizar zonas que nos permitan hacer esto que estamos haciendo hoy quienes van a estar dispuestos a sentarse por lo menos a ver si llegamos o no por lo que estamos haciendo a una mesa eso es claro nosotros bueno insisto yo creo que lo más importante son dos cosas una gestos a la comunidad internacional de que claramente hay una voluntad por lo menos hay una voluntad que sabemos que tenemos una responsabilidad con nuestro país yo creo que eso es lo que yo he entendido si usted revisa mi campaña también lo dije claramente siempre la primera obligación del próximo presidente de Colombia es hacer la paz ahí hay que centrar todos los esfuerzos al fin no haga nada más la paz con paz vamos a lograr entrar al próximo sí eso es lo que lo que necesitamos hacer nosotros entonces dos cosas que son fundamentales gestos a la comunidad internacional y segundo yo he sido respeto a este gobierno yo he dicho el gobierno hasta el 7 de agosto el 7 de agosto ya veré yo que hago si ya es mi responsabilidad empieza el 7 de agosto a los 3 de la tarde cuando hay posiciones como presidente entonces yo creo que tenemos que buscar un mecanismo si podamos hacer como decía Manuel ahora un despeje y comenzar una mesa de negociaciones nombrar las personas por parte directamente del presidente pero si vamos los dos no vamos y damos esa estrategia pero empezar ya yo creo que si podemos no sé el mecanismo por el procedimiento un despeje por un término por un término definido como hemos dicho porque la idea que nosotros tenemos es que el señor presidente después de cohesionado y acuerdo a sus conveniencias entonces diga nosotros decimos puede ser a partir de los 90 días nosotros pensamos que después de cohesionado un presidente tiene tiempo más que suficiente de 90 días para crear todos los mecanismos que les permitan desarrollar una política de paz porque ya está asegurado por todas partes no es necesario que el día siguiente diga voy a despejar ya no, tampoco lo que me gusta es que se creen los mecanismos de llenar condiciones para que lo podamos hacer de abrir la comunidad que a mí me parece adecuado tener un margen no sé pero digo evidentemente lo que dice Manuel es no sea el primer decreto del gobierno ese sino que se tenga un tiempo prudente para organizar eso 90 días me parece bien para sentarnos a la mesa es lo que nosotros hemos pensado como gobierno porque hay que crear muchos ministerios muchos mecanismos crear todos los medios que permitan llegar a esa mesa los instrumentos los instrumentos inclusive seguritos de que eso se va a dar porque si no se nos arma un enredo porque vea usted las simplezas que son simplezas como por simplezas después de que hay un ambiente desfavorable como con el señor Samper cuando le planteamos nosotros que despejara la Uribe para sentarnos a conversar la respuesta es hagamos una cosa compartamos lo de la Uribe a ustedes les dejamos un sitio que se llama La Julia un sitio que se llama Tambo de Mula o uno que se llama Guayabonegro Guayabonegro es como meterse aquí unos 4 o 5 días por estas selvas o más profundas donde no hay ninguna clase de habitante La Julia es un pequeño caserito muy 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 significante y Tambo de Mula hay dos casitas compartamos eso entonces nosotros nos quedamos en la Uribe y ustedes se quedan allá y desde allí hacemos las conversaciones no nos conviene el pasado nos ha indicado nosotros que nosotros no podemos seguir haciendo eso porque esas no son las condiciones nosotros necesitamos un municipio para que le dijimos para que allí pueda llegar todo el que desee desplazarse a hablar con nosotros en carro en bicicleta en mula en avión y que todos los visitantes periodistas personalidades tengan a donde llegar a un lugar a conseguir un tinto un almuerzo donde quedarse donde bañarse y no podemos repetir la historia de la que hicimos con el señor Belisario que eso lo hicimos a entrevistas se hicieron para un punto que llame el alto el oso sin agua y llevando la comida a cuesta de guerrilleros nosotros no podemos repetir esa historia pues este señor no quiso ni por el caramba y habían en ese entonces como 30 o 40 municipios desocupados eso es lo que uno dice entonces en aras de la paz porque el señor presidente no desocupó un municipio para sentarnos a hablar puede que no hubiéramos arreglado nada pero nos sentamos y después de sentarnos algo tiene que salir ¿cierto? eso sí no lo quiso hacer bueno y a poco comenzó a declararnos la guerra nos declaró en el gobierno nos ha declarado 6 veces la guerra a nosotros bueno y llegó a tal extremo que hemos dicho no, no queremos saber nada del señor por lo pronto no, por eso yo creo que lo más importante esto de hoy es lo que hemos hablado este es un este encuentro histórico sí eso es así y da confianza por lo menos que la gente diga yo lo que quiero decir yo cumplo mi palabra que es lo más importante para usted yo soy un hombre de palabra yo creo que es lo más importante no, y usted mañana ya puede decir mira, yo fui ya fui lo que no hizo lo que no hizo no hizo Samper y que no hizo el otro gobierno que ha debido haberlo hecho yo tengo la voluntad si ellos tienen la voluntad de reunirnos nos reunimos claro nos reunimos esto va a ser histórico lo digan aquí se reunieron con las anécdotas que hay que contar después para poder evadir la seguridad de allá el gobierno no, no sabe nada mire oiga oiga ese va a ser una sorpresa oiga eso debe estar oiga oiga que ustedes se imaginan lo que hoy en día cuando lleguemos a Bogotá van a pensar los cuerpos de seguridad no, no pero como nos burlaron 180 hombres tienen procedimiento yo tengo yo tengo 19 40 ¿cómo nos burlaron? y esta es una zona esta zona de aquí al llano la tienen ubicada como zona roja por el movimiento desde los traquetos entonces avión que penetra un área de estas a los 15 o 20 minutos viene viene lo de 10 y después viene los helicópteros detrás del aparato aquí en estas zonas del llano es así bueno nosotros decíamos el cabezazo fue inteligente el avión de la furroja el avión de la furroja porque nosotros pensábamos Diego de que llegue donde ustedes ya la responsabilidad es de ustedes ustedes tienen que responder por el presidente perfecto nosotros respondemos pero ojalá que no vaya a haber inconvenientes cuanto mejor ¿cierto? yo recibí yo recibí la carta ¿qué tal que nos toquen a Calo por otra vía? porque vía si hay mucho por donde salir pero ojalá que no se nos va a presentar cuando comenzó la campaña el doctor Horacio nos mandó muchas razones a través de los clientes pero eso eran incontables que quería venir que quería hablar con el secretariado en el campo internacional que a dónde va que cómo que cómo hace que digan que está listo que a pie en carro como digan que él está dispuesto para eso pero como nosotros tenemos precisamente el problema con el señor Sanfer y él ha hecho parte de ese gobierno y resulta que los proyectos que se han llevado al parlamento no los ha llevado él ni los ha llevado ninguno para buscar una salida entonces bueno ese es un motivo para no vernos con él y otro motivo es que donde el señor Serpa llegaba entonces detrás de él iban cuatro o cinco agentes para localizar las personas con que él habla por eso él no pudo hablar en México ni con Marcos Calacán ni con Raúl ni con ninguno porque detrás de él iba el escolta y quien lo atiende así no lo pueden atender bueno y para atenderlo nosotros por estos lados sabiendo lo que nos está pasando con el señor con el señor Sanfer y conociéndolo a él también al mismo al mismo Serpa que él es uno de los que insistió más por levantarse en la mesa de la escala yo le dije que nunca me contestó yo le dije en la campaña usted por qué se paró cuéntenos el debate también usted nunca nos contó el país por qué se paró claro salió y se retiró de la mesa entonces no vamos a extraditar a Sanper estamos de acuerdo porque nosotros para eso tenemos nuestras propias leyes aquí en este país si Sanper la cagó y resulta comprometido bueno aquí tenemos nuestras propias leyes porque tenemos que llevárselo a los gringos servíselo no bueno entonces esa es una posición pero bastante importante entonces el hombre si buscó los contactos pero en esas condiciones es difícil bueno y la otra cosa es que que uno se pone a ver en el gobierno se crearon todo género de mecanismos para la paz y nunca nos buscaron a nosotros nunca eso lo hicieron en Cali Bogotá Medellín en todas partes consejos de paz reuniones para la paz eventos para la paz y nunca se apareció ninguno yo voy para allá a hablar a ver cómo no todo eso se volvió un problema de bla 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 y conclusiones en concreto para la paz no hubo nada entonces eso sí es es muy triste cuatro años sin hacer el intento es que es muy triste la verdad que muy triste si es que fueron cuatro años ahí es muy estéril son cuatro años no han estado bomba suficientemente ¿ah? no han estado bomba bueno eso sí en apenas cuatro años lo que sí se vio fue eso nos han dicho que el señor nos va a dar una buena despedida bueno pues ¿qué hacemos? estamos en confrontación ¿qué hacemos? bueno pues esa fue la realidad para no llegar el señor cerca donde nosotros porque andaba con sus agentes detrás y nunca pudo y nunca pudo porque por ejemplo le decimos llegue a por decir algo llegue a a San Luis en la sombra entonces la gente se cuida de que detrás del señor vienen los agentes porque después vienen los agentes y recogen al señor es que él hizo parte de los tres gobiernos ¿y el último qué? para utilizarlo ahí él hizo parte de los tres gobiernos claro y del otro gobierno es el único yo le dije siempre yo creo que es el colombiano que más oportunidades ha tenido para hacer la paz el último lo ofrece el municipio ya al final de acá ¿qué es? ¿qué es? pongámonos entonces esos 90 días para hacer esa primera la partida del 7 de agosto a partir de que nosotros juguemos sí, claro agosto 7 agosto 19 de pibre ahora como lo vio sí jugámonos eso 90 días nosotros hemos pensado que ya es un tiempo suficiente sí, no y más rápido lo podamos hacer lo que no es irlo más rápido entonces en esos 90 días después de esa posición perdón ¿hay disposición de por aquí sí, no la disposición sí está al orden del día aquí estamos aquí estamos aquí estamos aquí estamos aquí estamos aquí estamos yo le digo una cosa profesional es que mi padre me contestaba que es casi también hacer una reunión en los 60 sí sí ¿si iban a hacer la paz? sí, claro a mí ¿quién le ha hablado eso? sí, no es cierto no es cierto eso fue cierto eso fue cierto estuvimos ya intercambio pistolar por ahí así sí hubo sí hubo sí hubo sí, claro desde ese entonces bueno eso fue cierto ahora esto va a ser histórico ahora cuando la asamblea nacional constituyente que me llamó mucho la atención y me sorprendió prácticamente cuando él se levantó de la convención desde la asamblea constituyente aparecieron unos artículos muy reaccionarios y nos ayudó a esto en el camino y lo mejor que ha podido haber hecho el expediente es eso bueno entonces eso me llamó mucho la atención y hombre hay cosas que uno les agradece hay una cosa que estamos completando el vuelo ya zona es decir vamos a poner los 90 días lo que implica que lo podamos hacer a los 5 o a los 90 pero hay que buscar los mejores mecanismos los 90 días para las cosas que ya pueda trabaja los 90 días ¿no? ¿no puede ser antes? o sea lo que yo creo que tenemos 90 días para buscar los 90 días antes de esos entre el 7 de agosto y los 90 días se decreta el despeje de los 5 municipios por término definido y buscamos los mecanismos para hacer la reunión y definimos si también no está o si vamos a mandar mesa eso lo vamos a cambiar ¿no? si te muestro si te muestro son 90 días esos 90 días esos 90 días no se nos da margen también para como hay unos que están a una distancia enorme también para si vaya siendo prensa presente vayan siendo presente porque no estamos los semisarios consideramos que los 90 días para ambas partes son suficientes ustedes tienen que ver los semisarios si ustedes decidan y lógicamente el gobierno decide su función el presidente ¿no? ¿no crees que no hay absoluta calidad? es decir cuando usted habla no es de los 90 días ese es el 7 de agosto ¿sí? Sí, claro. A partir de los 90 días ya se han creado las condiciones de ambas partes para sentarnos a conversar en la mesa. Porque estemos presentes o no estemos. Sí, sí, sí. Para hacer, porque la instalación de la mesa sería muy interesante ya donde va a haber mucho público. Imagínense, en un municipio va a haber mucho público, mucho invitado. ¿Ya tienen escogida la gente? ¿Ya tienen escogida la gente? Sí, ya tenemos unos candidatos. Hay candidatos ya listos para eso. Entonces es un acto muy importante porque ya va a ser con las mesas. Ya hay masas allí presentes que van a dar cuenta que esto se ha vuelto una realidad, ¿cierto? Bueno, esa es la idea. A ver, y de la Asamblea Nacional Constituyente ya es el tema de la mesa. Eso es de la mesa. A ver qué sale, cómo vamos a hacer. Porque nosotros pensamos que lo de la Asamblea Nacional Constituyente sea el punto en que ya una Asamblea Nacional Constituyente con la ratificación de todos los sectores de este país aprueba ya definitivamente la terminación de la Constitución Armada. Ese es más o menos el criterio que nosotros manejamos. Para que no se convoque en los primeros días la Asamblea Nacional Constituyente, o puede convocarse, pero como parte de la culminación del proceso de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué pensamos? Que debe ser una asamblea diferente a la anterior, porque la anterior prácticamente fue una asamblea liberal conservadora. Ahora debe ser una asamblea con la participación de todos los sectores de este país para que cada uno ponga su granito y saquemos de este país adelante. Lo de países de México no estamos quietos. Nosotros vamos a hacer un intercambio para no comprometernos. No, 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 claro, no, yo lo que se siente usted. Sí, claro, mire. Yo tengo buenas generaciones con el gobierno. Está el gobierno mexicano. Yo a Cedillo no le digo absolutamente nada, porque también usted me dijo que me quedo como Cedillo, porque yo primero hablo. Cedillo, él me llamó a mí, y ahí puede haber una posibilidad también. Está el gobierno francés, está inclusive el gobierno alemán, porque los alemanes no están. Y yo tengo conocimiento que yo no estoy. El gobierno. No. No. Eso es un mundo. El gobierno no. El gobierno. ¿Cómo ven ustedes eso? ¿El gobierno? ¿No? Bueno, pues nosotros no nos atrevemos a calificar. Porque ahora, a ver, una cosa que pregunto yo. Pregunto de quién, que la coordinadora está otra vez en plan de sentarse a negociar en conjunto. Pues hasta ahora, a ver, hay planteamientos de ellos, ¿no? De que por qué no se hace esto, que se fuera, que sería muy importante que se hiciera como coordinadora. Pero ellos hay planteamientos. Ellos han planteado eso. Pero de nuestra parte todavía no ha habido ninguna situación. Todavía no, 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 no. No se ha dicho nada. Pero ellos ya han estado haciendo el planteamiento. Y nosotros, la experiencia que tenemos es que la mesa conjunta, de pronto, de pronto nos puede crear algunas dificultades. Porque es que el anterior proceso que hicimos con ellos, pues como cada uno tiene, cada movimiento tiene su propia concepción, su propia estrategia, y quiere aplicarse en la mesa. Entonces, no es fácil de resolver las cosas, no es muy sencillo. Entonces, nosotros decimos, hombre, lo mejor será que conocemos cada uno por su lado, conversar. Y así mismo el señor presidente también ve cómo va sorteando la situación cada uno, para no quedar amarrados a un esquema de que tiene que ser con determinada organización o con todas las organizaciones. Bueno, eso fue lo que nosotros hemos manifestado. Vamos a ver, pero más o menos ese es el criterio. Pero hasta ahora lo que está haciendo es la FARC. Sí, lo que estamos haciendo es como FARC. A Raúl se le dijo, usted como vocero en el campo internacional, para las relaciones, para llegar con las organizaciones y amigos, que nosotros, en la zona donde nosotros habitamos, si nosotros tenemos una ayuda económica, nosotros podemos ir haciendo esto. ¿Y ustedes estarían dispuestos, Emanuel, si acaso en algún momento, de enviar a alguien allá que hable con ellos? Sí, eso es digno. Pues a nosotros nos parece importante. Si acertan, nos lo permiten. Sí, claro. ¿Cómo haría bueno que vaya uno con la copisa y a San Fernando no le den nada? Sí. ¡Eh! Está bien. No, pero eso valdría la pena. No, vale la pena. Sí, vale la pena. Vale la pena. Sí, perfecto. Es que hay, para poder uno arreglar un lío, tiene que escuchar a los dos partes de gestos, o así, que puede hacer con fuera de otro. Sí, pero es muy bueno un gesto, este escenario de confianza y un gesto de la tarde diciendo, vamos a hablarle a esto con algún detalle, algún, alguna... Pues el gesto es que nosotros tenemos en el texto una política ya señalada, eso es todo. Pero como esa, esa no puede caminar sola, ella hay que acompañarla de una serie de ayudas de trabajo económico para hacer cosas de tres formas, entonces, a ver, ¿dónde está el dinero para comenzar a trabajar en eso? Eso es lo que hay que ver. Incluso a ver, incluso a eso le dijo Raúl, le dijo Raúl, mire, usted converse por allá con ciertas organizaciones de esas que dicen que tienen dinero para ayudar a erradicar los cultivos, si a ustedes no les da desconfianza que nosotros nos los quedemos con el dinero, por decir algo, dispongan de una suma para hacerlos cargo nosotros de un municipio todo y comenzar de una vez a transformarlo de cultivos por otra cosa diferente que... Eso le dijimos a Raúl, porque nosotros estamos interesados en que el diálogo ya cabe, porque aquel cuerpo... Un tema que puede ser también complicado, ver un poco, por información, los misioneros que pagan con los misioneros, es que eso nos puede hacer mucho daño. Es que ellos juegan un papel de inteligencia. Sí. Es que ellos hacen muchas cosas. Bueno, pero eso se puede hablar, pero... Están violaciones, ¿no? Los dos americanos que dicen ellos que están sortidos. No, no, no. O sea, no es lo de Loma Linda. Sí. Nosotros cogimos los alquímicos y lo soltamos. Sí. De algunos que dicen que capturaron por los lados del Darién. Sí, esos dos. Y eso nosotros no tenemos ningún conocimiento, porque si hubiéramos sido nosotros, lo habíamos dicho... Así como se dijo de allí de Villao, cuando recogieron los de Loma Linda, que inclusive fueron a rescatarlos y los hicieron fue matar. Hay otro problema. Otro problema con los gringos. Bueno, aquí los tenemos. Bueno, ¿y por qué los tenemos? Porque nosotros sabemos que aquí se está haciendo inteligencia en este país. Entonces, bueno, entonces fueron a rescatarlos, fue el ejército a rescatarlos y en el intercambio de disparos, que por cierto fue largo, entonces fallecieron los gringos y ellos se los dio nudo. Ahí están ya muertos. Bueno, ¿qué hacemos? Eso sí, pero nosotros no. Y cada rato la va provocándonos que las señoras, que los amigos, que los hermanos, nosotros qué vamos a saber, qué vamos a dar razón de lo que no sabemos. Ahí está un viejera padre. Sí, un viejera padre. Ah, ya. Aquí hay muchas, muchas veces. ¿Ustedes también le llaman? Sí. No. Bueno, ¿a nosotros qué nos dijeron? Que nos dijeron si nosotros lo teníamos. Porque ellos tenían sospecha. ¿De qué? Porque de pronto, los israelíos. Los hubieran capturado. Que un comando, no sé qué, de los mismos israelíos, de pronto, los hubiera justiciado. Cosas de esas, que tenían mucha precaución. Que dijeron que yo no tenía que irnos. Nos preguntó de por allá, Raúl, y dijimos, sí lo tenemos. Sí tenemos a ver. Que cuál es la condición para hablar con él. La condición que tenemos es que el señor presidente haya nombre un propio, un propio, un delegado, para que entre, aunque estamos nosotros, para que nos vamos a entregar. De manera que el comando está abierto. De manera que el comando está abierto. Entonces, ¿qué nos responden? Que están sobre el tiempo. Que no van a tener mucho tiempo. Bueno, pero entonces, ¿cómo no van a tener tiempo para ello? Hay que sacar el tiempo. ¿Perdón? Entonces, sí lo tenemos, el señor sí lo tenemos, pero la condición paternal es que venga un representante del gobierno para hablar con él. Y para que nos cuente cómo es lo de Palestina y cómo es toda cosa que nosotros no conocemos muchos fenómenos. Para que nos cuente, ¿cómo es? Hay que informarse uno de qué es lo que pasa por allá. Uno sabe que allá ha habido una confrontación muy prolongada y desde hace muchos años, pero son de qué y cómo. Bueno, dicen, no están peleando por recuperar su territorio que perdieron. Bueno, pues hasta ahí llega uno. Y de ahí en adelante, ¿qué sigue? Bueno, el problema es que los señores vengan y... Sí, claro que no, yo no, a mí me encantaría poder... Aquí es el hito, me da pan de tiempo, me da pan de tiempo, me da pan de tiempo, me da pan de tiempo. Pues ustedes, ustedes... Te mandan. Ustedes mandan, sí. Vamos, entonces. Sí, es muy agradable la... Bueno, no, muy buena. Bueno, es que quedemos también... Bueno, entonces quedamos ya como que ya nos cuente todas las cosas. Sí, sí. En tres minutos también nos movemos a conceder a nuestros emisarios, a preparar... Sí, sí. Bueno, pues si están limitados en el tiempo, lo importante es que no lo vimos. Pues queríamos dejar en manos del señor presidente los 10 puntos. A ver, ¿qué más podemos decir en los asesores? ¿Se lo leemos? ¿Se lo leemos? ¿Se lo leemos? Ya nos conoce. Yo se los conozco, pero me gusta que me los lleven. Pero se los entregamos para que los lleven. Se los vierme los para que vean. Aquí el mono y el muerto que da, que sí es de aquí. Bueno, y... ¿Qué más decimos hoy? ¿Qué más decimos? No, que se realizó el primer encuentro donde ya se van a establecer dentro de pocos días... Ahí están los cultivos ilícitos también. Sí, es clave. Sí, es clave. Sí, es clave. Sí, es clave. Ah, bueno. Entonces, como tenemos que ser muy claros, no hay malos entendidos en las cosas, que la prensa va a saber de este encuentro. Oye, que sí se lo oye. Y hay que decirse lo oye. Sacaremos unas fotos y unas filmaciones donde no aparezcan ellos, porque vamos a dejarlo por seguridad de ellos, porque están en la ciudad. Pero ustedes ya salgan de allí desde la pista y se dejan venir, ¿qué hacemos? ¿No? Ahí estamos. Lo tercero es que en temática se habló, es un encuentro en el que se ha manifestado y reiterado el deseo de paz para los colombianos, basados en una paz firme, estructurada, y grande pueblo. Y... No, no, podemos dejar una constancia. Anoche, por ahí, como a la hora de venirnos, ahí hicimos un papelito de saludo. Y podemos... Sí, le dalo, le dalo. Le damos, tomará. Sí, le dalo. Bueno, dice así. Señor Presidente Andrés Pastrana, bienvenido en un momento tan crucial de la vida política del país, con motivo del debate electoral del cual usted salió elegido Presidente de la República. La FAREP considera este primer encuentro vital e histórico y de gran trascendencia para todos los colombianos, en la búsqueda de una salida política del conflicto social y armado. Aunque por muchas ocasiones lo hemos intentado con anteriores gobiernos, y a pesar de nuestra voluntad política, no ha sido posible por la intransigencia e imposiciones a los alzados en armas. Hoy, señor Presidente, dejamos en sus manos nuestras inquietudes expuestas en la plataforma de 10 puntos y la propuesta del despeje de cinco municipios, la Uribe, Mesetas, Vistahermosa, Macarena, San Vicente del Caguán, y el desmonte del paramilitarismo, para reunirnos con los tres poderes y la sociedad civil. El hecho de encontrarnos reunidos hoy con el señor Presidente Andrés Pastrana, en calidad de jefe de Estado colombiano, con dos miembros del Secretariado Nacional de las FARC, Manuel Marulanda y Jorge Briseño, es el reconocimiento político como movimiento beligerante, alzado en armas y la demostración de voluntad política de ambas partes para discutir en la mesa de diálogos, sobre la problemática nacional, y más temprano que tarde, lograr la paz con justicia social y soberanía. Sea esta la gran oportunidad para que los colombianos, amantes de la paz, mediante los diálogos, logremos el objetivo de reconstrucción y reconciliación nacional, mediante planes de inversión social, para acabar con la violencia del Estado, el desempleo, el hambre, la miseria, como parte de las obligaciones del Estado para con sus conciudadanos. Montaña de Colombia, Farepe, julio 9 de 1998. Me parece que este comunicado no se puede volver público. Sí, se puede volver público, ¿cierto? Él y Juan Jorge lo que se determinó es que nos vamos a dar un plazo de 90 días para sentarnos a la mesa. Para que se den la ley, yo creo que los momentos es importante, 90 días, para sentarnos a la mesa en la Océano, dar las condiciones para que podamos llegar a la luz. Con eso, sí, claro, sí, perfecto. Bueno, ¿listo? ¿No es cierto? Bueno, entonces, mucho, de mucho que hablar, pero... No, pero... Bueno, aquí se explica la equidad de la mujer. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿A ver, cuente? Ah, bueno, ah. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¡Bien! ¡Adiós! ¡Agustinada! ¿De dónde nos ponemos la foto? ¿Es perfecto? ¿Aquí, a vos? Sí, vamos a hacer. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. La foto sin dolor. ¿Dónde la queda? ¿Aquí o afuera más? ¿Dónde es mejor? Para el buen uso. El fondo preciso. ¿Cuándo? Perfecto. Para la otra. Muy bien. ¿Y la otra cuántas? Tome otra, tome otra. ¿No ha tomado? Otra. Otra, tome. Otra, tome. El rollo de eso hay que gastarlo. Por si alguna. Sí. Bueno. A ver, a todos. Bueno, bueno. Esta es la foto. A ver, aquí, bueno. Mirando allá. Bueno. Entonces nos vemos. Esperamos el 7 agosto empezar a gobernar. En 20 minutos la dañé. Lo que le doy a 6 horas. Bueno, bueno. Eso nos estamos. Bueno, muy agradecido por la visita. Estamos hablando. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Ahí la bolsa. Y agradezcan aquí a la Cruz Roja que nos dio. Bueno. ¿Tomó la foto? Sí. Sí. Gracias, señor. Sí, bueno, listo. Listo. Bueno, muchas gracias, ¿no? Muchas gracias. Vamos. Muchas gracias por todo. Hasta luego a todos. Yo le llamo a Virgen. Me presta una vez. Me presta una vez. Vamos. Entonces hacemos la... Eso antes de 90. Se pueden despedir de una vez. Bueno. Bueno, Manuel. Entonces. Bueno. Muchas gracias. Y estamos entonces. Bueno. Al habla, ¿no? Listo. Bueno. Y estamos hablando entonces. Sí. Bueno. Fuerte. Bueno. Muchas gracias, ¿no? Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias. No, no. No, no, no. No, no. A ver, bueno. Sí, gracias. Hágale a ver,culi. Ya. Ahí es. Ahí es hora. Está nombrado en Gusilabia. Vamos a repasarlo ahí. ¿Para verlo? ¿De qué? ¿Viene? Sí. Tiro. Sí. ¿Cómo va? Tiro, compadre. ¿Cómo va? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo le ha ido? ¿No perdieron? ¿No es cierto? ¿Cómo le ha ido?